Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 6 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. Seis de los nueve imputados en el caso Chalchuapa fueron condenados a penas de 110 años de cárcel este viernes. El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres en Santa Ana validó las pruebas presentadas por la Fiscalía y oficializó el veredicto. La Fiscalía acusó a los imputados de ser autores directos en 13 homicidios y feminicidios cometidos en la vivienda del ex policía Hugo Osorio. El fallo será entregado por escrito el próximo 20 de octubre, y a partir de esa fecha, la defensa de los imputados contará con 10 días hábiles para presentar un recurso de apelación. Un accidente de tránsito reportado en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana a la altura de San Martín dejó al menos siete lesionados. Según información de la Policía Nacional Civil, el múltiple accidente se registró a las 11 de la mañana de este viernes 6 de octubre. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Bartolo. Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa del accidente ni el estado de salud de las personas involucradas. La Sociedad Castro Sol S.A.D.C.D., propiedad de Ernesto Castro, actual presidente de la Asamblea Legislativa, y su esposa Michelle Sol, actual ministra de Vivienda, fue señalada de recibir fondos de la partida secreta durante el mandato del expresidente Mauricio Funes. Así lo declaró un perito del caso Saqueo Público. Según las declaraciones del perito de la Corte de Cuentas, durante el gobierno de Mauricio Funes, gastaron aproximadamente 3.178.550 dólares en conceptos de servicios de alimentación. Sin embargo, no se pudo evidenciar si en realidad de este tipo de servicio fue prestado por parte de los proveedores. De los 24 cheques recibidos por la Sociedad Castro Sol S.A.D.C.D., el más elevado fue pagado el 11 de julio de 2011, por un monto de 49.418 dólares. El resto de cheques era superior a los 3.000 dólares. La Institución Socorro Jurídico Humanitario La Institución Socorro Jurídico Humanitario denunció un intento de captura de Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Dichas acciones, agregaron los denunciantes, constituye actos de amedrentamiento, persecución y criminalización de la labor que realiza el movimiento. El intento de detención se dio luego de que la agrupación de trabajadores expusiera y denunciara una red de corrupción dentro de la Delegación de la Policía Nacional Civil en San Salvador Centro, quienes supuestamente se dedican a recolectar dinero como una especie de dádiva de diversos sectores de la sociedad. Según el comunicado, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a las instalaciones de la Central Sindical Independiente, donde pretendían detener a Reyes bajo el contexto del régimen de excepción. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.